Hay un último anuncio que hacer para Silent Hill El nuevo juego, el 6 ¡Otro nuevo juego! ¡Sí! ¡Ay, Toya! Finalmente nos despedimos viendo este nuevo video ¡Ay, Toya! A ver, a ver, a ver si es ¿Es el 6? ¿Jodines es el 6? ¿Jodines es el 6? ¡Sí! ¡Sí es el 6! ¡Sí es el 6! ¡Sí es el 6! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! O el 7 o no sé cuál ya Porque salió otro para Wii Bueno, ya no sé cuál Se ve nuevo todo, sí, sí, sí Oye, es en el antiguo Japón Y mezcla Fatal Frame ¡Mizcla Fatal Frame! ¡No manches! Los dos mejores juegos de terror que he jugado Silent Hill y Fatal Frame ¡Guau! ¡La diosa de la putrefacción! La diosa de la putrefacción, eh ¡Holy! Silent Hill F F es el 6 A, B, C, D, E, F Silent Hill pasado con con el Silent con Fatal Frame vaya, el último me sacó de onda, el final a ver, me gustaría ver de nuevo el final por cualquier cuestión aquí rara ok, esto es el antiguo Egipto, perdón este, Japón, parece y es en lo que muchas veces se basó Fatal Frame como que entre cosas nuevas y antiguas, y vemos una niña que está viendo ahí una especie de hongo una especie de flores de hongo, algo así y la ciudad está siendo apañada por este hongo o esta cosa aquí ya vemos a no sé si sea la misma morra, pero se ve que la está consumiendo de una manera impresionante wow si se ve loco y tenemos la canción original de Silent Hill pero con gaitas ¿no? y vemos como la putrefacción todo este rollo de los granos que a mucha gente le da miedo se hace presente ¿no? aquí ¿no? le están saliendo le pululan uy que feo eso se ve horrible se ve horrible eso sí se ve horrible eso sí es horrible eso sí es horrible A B C D E F quiero pensar que es el 6 yo me despido y recuerden controlen su mente porque si no alguien más podría hacerlo por ustedes chao bye no olvides que puedes ver y escuchar el capítulo completo en el canal de YouTube Cyber Show te dejo el enlace ahí arriba en la descripción ¡Gracias!